y aproveche nuestro exclusivo ambiente guanavape liberia cuenta con más novedades y modelos y atención porque el sabor y los aromas lo llevamos hasta guanavape en playas del coco visítenos a la par del luperón porque también abrimos de lunes a sábado recuerde que guanavape liberia le espera muy cerquita del parque visítenos frente a tienda paco